Los alumnos de inicial y bachillerato de colegios privados volverán a las aulas el martes 16, ya que el 15 es el día de la educación privada. Los alumnos de primaria y ciclo básico retornarán a clases el lunes 29 de junio. El protocolo sanitario está basado en el que ya se aplica la educación pública en cuanto a cuestionario a los niños, uso de implementos de seguridad personal, distancia física e higiene. Sin embargo, las características de cada institución privada respecto de su espacio físico, instalaciones personal y alumnado, obligan a que cada uno adapte el protocolo a sus necesidades. Cada colegio definirá si tendrá clases durante toda la semana o dejará algún día libre y cuántas horas durará cada jornada, que en ningún caso puede superar las cuatro horas según establecieron las autoridades nacionales. A diferencia de muchas escuelas públicas, las privadas pueden disponer de personal que asegure la desinfección de los edificios durante la misma jornada sin necesidad de cerrarlos. En los días previos a la reapertura, cada institución debe capacitar a su personal con profesionales del área médica sobre coronavirus y las medidas de prevención. También está informando a las familias sobre los protocolos y relevan la situación de cada funcionario para saber quiénes integran la población de riesgo. En el protocolo firmado entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada y las asociaciones de instituciones privadas, tanto católicas como laicas, incluye un apartado sobre la prevención de la discriminación y estigmatización ante la preocupación de que un paciente con coronavirus pueda ser víctima de bullying o acoso por parte de sus pares.